El presidente venezolano Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que estará conformada por 500 integrantes, cuya organización corresponderá a una comisión presidencial encabezada por el ministro de Educación, Elías Jawa. Pueblo con su soberanía, quien imponga la paz, la armonía, el diálogo nacional verdadero. ¿Quieren diálogo? Poder constituyente. ¿Quieren paz? Poder constituyente. ¿Quieren elecciones? Poder constituyente. Originario, plenipotenciario, popular, obrero, comunal. Asumo todas las consecuencias, las responsabilidades y llamo al pueblo a prepararse para una gran victoria constituyente. La oposición con mayoría en la Asamblea Nacional reaccionó contra la propuesta al indicar que Maduro busca ganar tiempo para evadir las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas para 2017. Notimex.